¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal favorito de audio Audio con el señor Jesús Quiero agradecerles porque ya llegamos a 250 suscriptores Y un poquito más Así que si nadie se desuscribe Vamos a seguir así de aquí Hacia adelante y Aumentando Así que ayúdeme a compartirlo A darle like, a suscribirse, a comentar Porque eso me ayuda a mí Un montón para seguir subiendo Como espuma Pero no se trata de eso el video de hoy Así que hoy vamos a hablar sobre Esta maravilla de aquí Es el Vinyl de nuestros amigos Íntimos amigos de IZotube Y pues nada, vamos a disfrutarlo Es un gran plugin que les va a ser súper súper útil Si quieren modificar un poco la señal De forma elegante y sutil Para simular que nuestra señal Viene de un vinil Así que quédense a verlo Se me olvidó decir que si Es tu primera vez por acá Considere suscribirte Excelentísimo Qué bueno que se quedaron a ver este video Ahora vamos a escuchar esta maravilla Con algo de música Ahí está apagado Filtro de década de los 2000 Los 80 ¿Qué tal no? La verdad es que está bastante bueno Lo que tenemos aquí en la parte de arriba Son filtros justamente Que están intentando emular La música que sonaba en esa época Así que podemos escucharlo como muy claro Pero ahora vamos a verlo Vamos a verlo con ruido blanco Para que veamos exactamente Dónde es donde corta Y que puedas tener una imagen más gráfica De estos filtros Ok Ahorita está apagado Podemos ver en la gráfica Que el ruido blanco está sonando con todo En cuanto lo activemos Que va a estar en la década de los 2000 Vamos a ver el filtro que se genera en los agudos Una Dos Tres Ahí está Listo Podemos observar que a partir de 10.000 Hz Empieza a decaer la señal Y solo está activado el plugin ¿Qué va a pasar cuando vamos de forma descendente En los filtros de la década? Se va filtrando no solo de arriba Sino también de los graves Aquí ya podemos ver que en los 80 Ya hay un recorte en graves Y se mantiene el de los agudos Y si vamos avanzando Se va haciendo esto cada vez más notorio Ese ya es el de los 30 Donde nos estamos comiendo casi todo Todo el rango de las frecuencias Y estamos dejando nada más Los rangos Vamos a llamarlo así De la voz Ok Ya vimos los filtros Ahora vamos a ver Las demás acciones Que tiene este interesante Compacto Pero muy potente plugin Vamos a ver En esta ocasión La parte del spin down Que es lo que hace Es un barrido Vamos a verlo Vamos a poner atención No solo sonoramente Sino también En la parte visual De que es lo que hace Empieza a hacer un barrido De frecuencias De más agudo A más grave Que dura 5 segundos En el spin down Y es como si se hubiera apagado Como si la tornamesa Lo hubieras justamente Apagado Y no se va a activar el plugin No va a sonar nada Hasta que tú vuelvas A darle click En el spin down Va de vuelta Ahí está sonando Y lo activamos de vuelta Bastante poderoso Vamos con el que sigue Que es el de lo-fi Excelente Ahora vamos a ver La función de lo-fi Con un pequeño tono En 200 Hz Para que veamos Que es lo que sucede Cuando agregamos Este botón Pongamos atención En la gráfica Todos estos armónicos Son los que se agregan Cuando nos agregamos Nosotros apretamos El botón de lo-fi Vamos a apagarlo Tenemos nuestro tono Y lo regresamos Ahí está Eso es todo Lo que se agrega Obviamente Mientras más Señal vas metiendo Estos armónicos Pues se van levantando Podemos probar Con una onda cuadrada Ya vemos Como tiene más amplitud Este lo-fi Ahí es reactivo A lo que esté sonando Por eso Vemos que estos armónicos No son de la onda Sino que más bien Se agregan Y de este lado Tenemos los armónicos De una onda cuadrada Vamos a regresar Al tono de referencia Que es una onda Sinoidal Ahí está Vamos a pasar A la siguiente función Que sigue Vamos a irnos Directamente En esta función Lo que tenemos que observar Es el filtro Que se genera Con el weird Vamos a verlo Ahí está puesto Todo, todo el filtro Esto es todo Lo que se recorta Cuando lo tenemos Al 100% Obviamente Va a ser difícil Que lo ocupemos así Pero Es para que veamos El alcance que tiene Y lo reactivo Que es Puede ir abriendo Abriendo Puede ser Una filtración sutil O Super, super Concentrada Dependiendo de la necesidad Que tú tengas Perfecto Ya vimos La parte izquierda Del plugin Ahora vamos a ver La parte derecha Esta vez Vamos a Correrlo así sin nada Nada más Con el analizador De frecuencias Para que Tú veas Que es lo que sucede En la parte de mechanical Es el ruido mecánico Que Se emula Cuando Corre un vinil Si tú has escuchado un vinil Puedes saber De qué me estoy refiriendo De todos modos Lo vamos a poner Para que tú lo escuches Ahí está Le vamos dando Y ese es el ruido Como se va incrementando Obviamente aquí lo voy a exagerar Para que Pueda ser notorio Y sepas exactamente Qué frecuencias Son las que se van a acentuar En este ruido mecánico Obviamente esto es demasiado Y en una canción normal No necesitas tanto Pero es para que tú veas Todo el alcance que tiene Ahí está todo Y ahí está apagado Es bastante La verdad es que Es bastante potente Tenemos un rango dinámico De 50 decibeles Entonces obviamente Tú lo vas a utilizar Como a ti Mejor te acomode Pero casi siempre En el rango negativo Ahora vamos a pasar Con el ruido eléctrico Ese fue el ruido mecánico Vamos con el ruido eléctrico Vamos a resetear Nuestro analizador De frecuencias Y vamos para arriba Ese es el ruido eléctrico Que se genera Este como Hum Que usualmente Se puede escuchar Aquí repito Es demasiado Está exagerado Pero Es para que tú Lo puedas escuchar Para que sepas De qué se trata Y obviamente Casi siempre lo vamos a utilizar En el rango negativo Excelente Estos fueron los ruidos Ahora vamos a escuchar Esta simulación Que tiene De Dust Para ver qué tal Pues lo podemos utilizar Este vamos a escucharlo Así solito Con el puro Efecto Vamos a ver qué onda Antes de Que avancemos Tienes que saber Que para que pueda funcionar Esta perilla De la ganancia Tienes que activar El efecto Si no No hay forma de moverle Pero Vamos con él Vamos a subirle así tantito Y Le vamos a subir a Todo A todo A todo A todo Vamos a poner a todo También la velocidad De nuestro analizador De espectro Y le vamos a dar Todo Para que veamos Cuál es Lo que El ruido Que se genera De esta Como si alguna vez Has escuchado Un vinil Que tiene mucho tiempo Que lo tenías guardado Pues se escucha este Pues literalmente Polvo Que tiene entre los carriles Del vinil Y Ahí se escucha Es una emulación Bastante Bastante buena Que ahí está Súper exagerado Pero repito Es para que lo puedas Escuchar Obviamente lo vamos a utilizar Casi siempre Por debajo del 50% Pero Si necesitas más Este es todo el rango Que tienes Ahora De ahí Vamos a pasar Al scratch Antes de pasar Al siguiente punto Lo que tienes que ver Acá Es que está bastante Bastante bueno Cuando tú le das Todo el dust Observa aquí en el vinil Se ponen Como estas partículas De polvo Entonces es bastante Bastante Intuitivo Cuando tú las quitas Se van Entonces Es un pequeño detallito Que sonoramente No tiene Nada que ver Porque ya analizamos Lo que genera Pero visualmente Es un detalle Muy muy lindo Bueno Ahora sí Vamos a pasar Al scratch Cuando tú Le das El efecto de scratch Obviamente No solo tienes que subirle Ahí tienes que subirle A la ganancia Porque si no No se va a escuchar nada Mientras tú Vas subiendo En el porcentaje Puedes escuchar Cómo se generan Estas Pues pequeñas Detenciones En el En el vinil Que es como Emulando la técnica De los DJs Que es Frenar el disco Cuando tú le vas Dando cada vez Más Más Hacia arriba Más Hacia arriba Obviamente Este tipo de De efecto Se genera Todavía más fuerte Y si te fijas También Hay scratches En el En el vinil Esto que quiere decir Que pues bueno Obviamente Por esta técnica De frenar el disco Pues se pueden ir rayando Y todos estos Son Efectos Que tú puedes ir agregando A tu diseño sonoro Obviamente Pues ahí está Exageradísimo Y es un mayor número De scratches Cuando tú le vas bajando Hay muchos menos Y apenas Son detectables Pero bueno Esto obviamente Es en aplicaciones Muy muy específicas También puedes ver En el vinil Cómo se llena ahí De rayitas Y vamos a pasar Al último De los efectos Excelente Ahora vamos con El último punto De este lindo plugin Que es el warp Y te preguntarás Oye Ya se te olvidó Poner el de RPM No, no, no No se me olvidó Y ahorita lo vamos a utilizar Es que este Va ligado directamente Con este Es decir El RPM Que son las revoluciones Por minuto A la que fue grabado El vinil Que tenemos 33 45 Y 78 Son la velocidad A la que gira También No solo el disco Sino también El motor de reproducción De nuestro plugin Es decir Cuando nosotros Tenemos activado En este caso Voy a activar Una diente de sierra Cuidado con los oídos Si quieren bajarle un poquito Yo también la voy a controlar De acá Todos los volúmenes Del plugin Para que tú lo escuches Yo los controlo un poco Para que no sea molesto Pero Para que tú sepas Que ahí viene Un poco de ruido Va La activamos Vemos que En nuestro analizador De frecuencias Ok Ya que lo tenemos ahí En nuestro analizador De frecuencias Podemos escuchar Que la diente de sierra Pues está Un poco fija Pero ¿Qué pasa Cuando activamos esto? Podemos ver Que hay Cierta Modulación De Como si el disco Estuviera un poco doblado Y tenemos este Como Este efecto Ahí está Y Lo podemos mover Con esto Que es La Forma En la que Se va A generar Esta Esta Modulación Se va a generar Con una onda Senoidal Una onda Senoidal Invertida Con un Peak Y con un Peak Invertido Si te fijas La sonoridad Es diferente Y también El efecto Visual Pero Ahí está Un poquito Menos notorio Porque está En la velocidad Más lenta Que pasa Cuando ponemos En 78 Se acelera Escuchemos Y de igual forma En la imagen Del vinil Podemos ver Como si Tiene esta Animación De ondulación Ahora Que pasa Cuando vamos Más lento Todo esto Funciona Para poder Hacer Ciertas Desafinaciones Y Que tengas Un efecto Pues Diferente En la sonoridad De tu música Y bueno Ahora vamos A pasar A la parte Superior Que es Donde tenemos Los controles De entrada Y salida Que si queremos Que haya Más entrada En el plugin Le damos así O si queremos Que haya menos salida Le bajamos Y esto es dependiendo De las necesidades Que tú tengas También Aquí podemos Cambiar De que la salida Sea de estéreo A mono Ahorita lo tenemos En un canal mono Si lo estuviéramos Poniendo sonido De hecho ahorita Vamos a ponerlo Para que tú escuches De estéreo A mono Vamos a verlo De estéreo A mono Lo quitamos Y lo regresamos De lujo Ahí podemos ver Cómo podemos convertirlo De estéreo A mono Y también Con este botón Bypasear Todo el plugin No necesariamente Para bypasearlo Desde aquí arriba Obviamente Dependiendo El dock Que tú utilices Se bypasean De diferente forma Los plugins Pero aquí lo tienes Puedes picar Puedes picar Mover Y configurar A tu gusto Para que obviamente Obtengas el efecto Que más te guste Dependiendo la señal Que tengas Pero Bueno Ya vimos todos los filtros Que pueden hacer Todas las modificaciones De audio Que se pueden hacer Con este plugin La verdad es que Es súper súper bueno Y si te lo contara Así como así Me dirías Bueno Cuánto cuesta La verdad es que Es súper gratis Es una chulada Lo acaban de rediseñar Antes era un poquito Más obsoleta La imagen Voy a intentar Dejarte una imagen aquí Si lo dite bien Ahí está puesta Y así Bueno Ya viste cómo se ve Ahorita en la realidad Con la actualización Así que La verdad Tiene muchas más Cosas Está más intuitivo Pues es más bonito A la vista Así que disfrútalo Úsalo mucho Y ya lo sabes Suscríbete Se me olvidó decirlo Al principio Pero bueno Ya lo sabes Mil gracias Por quedarte hasta acá Después Hay unos bloopers Seguramente Así que No te los pierdas Ahí también van a estar Las listas de reproducción Y si no Aquí arribita Suscríbete No seas manchado Es totalmente gratis Como gratis Son los plugins Que yo te presento Así que Ayúdame a crecer Ayúdame A Ser feliz Cuídate mucho Nos estamos viendo Por acá Y ya lo sabes Audio Con el Señor Jesús Bienvenidos ¿Cómo están? Otra vez La señal Para Pues Tener una Ok Eso fue Hay que cortarlo Hay que editarlo Pero bueno Muy bien Ya vimos la parte derecha Del plugin Ahora vamos a ver La parte derecha Ok Otra vez Ahí tenemos Ahí No Para afuera Vamos a tener que Esto es un blooper Ahí está Tener la parte derecha